Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá viendo este vídeo. Bueno, para los que no me conocen, me presento por primera vez. Mi nombre es Agustín Alvarenga, soy generador de contenido. También soy parte de una plataforma de educación que trabaja hace muchísimos años en Argentina. Y bueno, me dedico a todo lo que es marketing y hacer todas estas cosas hermosas. Y en esta oportunidad, desde Trasla Sierra, en Córdoba, donde vivo acá hace dos años. Así que te voy a contar cómo me siento, cuál es mi experiencia personal de todo lo que estoy viviendo ahora, en este vídeo. Así que no te vayas. Bueno, les comento por qué elegí este lugar. Elegí este lugar, la verdad, porque es maravilloso. Podía haberlo hecho dentro de mi casa, en una oficina donde yo también tengo. Pero la verdad, por más que esté nublado hoy, escuchen este silencio. Es espectacular. Así que realmente no me lo quería perder. Y en un camino muy hermoso, como les vuelvo a mostrar, decidí hacer este vídeo en un lugar súper tranquilo para contarles mis experiencias de estos dos años. Sinceramente, vuelvo a remarcar algo muy importante, que es, les cuento mi experiencia personal. La verdad que no quiero que nadie se sienta aludido ni ofendido. Y si no está de acuerdo, me parece bárbaro. Puedo escribir en el box. Mientras que esté dentro de la cuestión que sea educado y sepa bien ser bien correspondido, yo no voy a tener ningún problema en contestar a esa persona. Podemos estar de acuerdo o no en la vida, pero siempre hablándonos con respeto. ¿Ok? Dale. Empecemos. Yo soy de Buenos Aires. Principalmente mi barrio es Parque Patricios. Parque Patricios está situado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad. Y la verdad que cuando hice este gran paso de venirme a ver el interior, lo pensé, lo medité mucho. En otros vídeos que ustedes pueden ver por acá, que voy a compartir, donde voy a contar de dónde también vengo, de otros lugares, y voy a mostrarlo también. Viví por otros barrios, pero muy poquito tiempo. Estuve en San Martín, apenas un añito y pico, que fue lo que suscitó y me hizo el gran clic. Para que viste, acá entras la sierra. Explicándote eso, te voy a decir, y para adentrarnos en el tema, una de las cosas que me hace extrañar Buenos Aires, por ejemplo, es la diversidad de transporte. Gracias a Dios, yo tengo transporte privado, tengo una camioneta que puedo ir por muchísimos lugares y todo eso. Que otros dirían, bueno, es un lujo. Sí, acá en las sierras tenés que tener un vehículo, porque realmente el transporte público es muy flojito y tiene muchísimos problemas actualmente políticos. Mirá, te voy a contar una gran noticia. La empresa Chevalier va a venir hoy hasta San Javier, y ya canto, y va a tener una terminal ahí. Y vos vas a decir, bueno, buenísimo que estén ahí también, que no sea solamente en Dolores. Entonces, la verdad que disiento totalmente con eso, porque habría que solucionar primero el tema del transporte que se llama Sarmiento, que es desde Dolores hasta el borde de La Ramada, un pueblo que hay acá por esta parte detrás de la Sierra Sur, por contarte de una manera, y antiguamente pasaba para San Luis. Yo creo que en esos otros videos yo ya hablé de este tema, e incluso hice otros posteos en comunidad. En mi fanpage nueva, que también después se lo voy a compartir acá abajo en el box, tengo una fanpage nueva donde también publico estos videos, donde hablé de todo eso. Habría que preocuparse en primer lugar, primero, por la cuestión de lo que ya está, no de lo que va a venir. Hay que solucionar que pase ese transporte para San Luis. Cuando digo de tema de transporte, como habla en su momento de todos los problemas que está teniendo esta parte detrás de la sierra para beneficio de los vecinos, porque sí, yo hablo en pos de beneficio para los vecinos. Lo que estoy diciéndote es que extraño de Buenos Aires eso de poder elegir, y en vez de decir, che, qué malo servicio público y qué bueno que tenga un auto, no, es viceversa. En el mundo es mirado de otra manera, realmente importa que el transporte público ande muy bien, y tu auto se queda en tu casa o vas a una estación e ibas combinando. Bueno, eso tiene bueno Buenos Aires, que yo extraño muchísimo. Es, se me rompió el auto, se me rompió la moto, yo agarro directamente, me subo al bondi, combino con el subte y llego al destino que quiero. Así, rápido y práctico. Eso extraño. Obviamente acá no se puede tener un subte, no caigamos en esas tonterías en un comentario, sino que te estoy diciendo es en poder tener la oportunidad de que, por lo menos en esta zona, el transporte venga rápido y el trazado sea mucho más largo. Otro punto fundamental que yo te voy a contar de mi experiencia personal, que realmente me aqueja, es el tema de los servicios. Principalmente yo trabajo con internet. Yo soy un nómade digital, que hoy estoy siendo un nómade parcial. ¿Qué es un nómade parcial? Yo me quedé en un lugar, hoy estoy en Traslasierra, mañana no lo sé, puedo estar en alguna otra parte de Argentina u otra parte de otro país. Y voy probándolo a distintos lugares, y voy rotando, y llevo conmigo junto a mi familia. Y la verdad que la pasamos bastante bien esa experiencia. Es mi manera de emprender y de ver la vida, y mi trabajo me lo llevo a cuestas, así que puedo elegir dónde estar. Pero muchísima gente no puede hacer eso, se tiene que quedar solamente en un lugar. Y la verdad que los servicios de internet en esta zona son complicados. Bastante complicados como para trabajar. Obviamente uno está en el medio de la sierra, saca un lugar bellísimo, extremadamente bello, y que inclusive ninguna cámara puede captar como es en vivo el lugar. Es mucho más lindo en persona. Pero bueno, a la hora de trabajar, sinceramente se te complica un poco, y no obtenés el gusto que tenés en la ciudad de poder elegir o uno u otro precio, o mejores oportunidades, o mejorar la calidad de tus servicios. En esta zona, lamentablemente, no se puede hacer eso. Se largó un poquito la lluvia, pero vamos a seguir con este video con muchísima actitud para contarle más o menos mi experiencia de estos dos años. Creo que realmente podría hablar muchísimo más tiempo, pero tengo que hacerle algo acotado a ustedes para que quede realmente lo importante. Me molesta rotundamente y me jode la vida que la luz acá sea carísima. Sí, me jode la vida que la luz sea carísima. La empresa Sendo acá se zarpa. No tengo problema en decirlo, se zarpa. Yo soy una persona transparente, pero realmente es carísima. Yo la puedo pagar, pero no es la cuestión. Hay muchísimas familias que viven con sus sueldos acotados, con el sueldo mínimo, y la verdad es que se les hace difícil sostenerse. Hoy en día yo tengo contacto con la ciudad y nada que ver. A pesar que haya zona que se pague en caro, esto es el 60% más arriba de lo más caro de cualquier parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así me digas, Recoleta, sumale el 50% más. Mirá lo que te digo. Tenía la oportunidad de tener paneles solares. Hoy están amortizando eso, pero la verdad, sinceramente uno viene a vivir a las sierras tranquilo. No es tener ingeniería constantemente para estar amortizando cosas. No está bueno. Porque muchísima gente viene a vivir tranquilo. No estar viendo cómo puede zafar ciertos gastos de ciertas cosas. No lo sé. Es mi punto de vista y así vio este tema de la luz. Así que aprovecho esta oportunidad para decirte, suscríbete al canal, coloca la campanita en todas. Realmente te sale gratis. Nadie te está cobrando. Y realmente te vas a enterar de cosas muy, muy buenas. Porque mi lema, que realmente es mío. Y me olvidé de registrarse. No soy simplemente un youtuber que muestra lugares hermosos y se tira el agua y te dice que es fabuloso acá. Si no, realmente deseo aportarles a ustedes cosas. Y realmente ya ahora sí, a esta altura, puedo decirte que hay material suficiente en mis videos para que te des cuenta de lo que estoy hablando. Bueno, más allá que extraño en Buenos Aires, te voy a decir que detrás de la sierra es hermoso. ¡Hermosa! Como vos quieras decirle. Y realmente vas a decir, bueno, pero no es ninguna noticia. No, te juro por Dios que es hermosa. Mirá los lugares que yo estoy. Realmente con la camioneta me invito a lugares intransitables también. Para visitarlos, para compartir con mi familia. Los lugares turísticos también voy. Pero principalmente para ver lugares bellos en los faldeos también. Donde vos decís, ¿en serio esto es Argentina? ¿En serio? Realmente es hermosísimo. Y agradezco a la vida. Y agradezco a mi capacidad. Lo doy con total seguridad y cero soberbia. Agradezco a mi talento que todos los días me da de comer. A mí y a mi familia también. Entonces, yo puedo elegir estar en ciertos lugares. Y es una gran ventaja que me hace ver el lugar de otro punto de vista. Realmente la tranquilidad de esta zona es invaluable. No puedes ponerle un precio. Es excelente la tranquilidad que hay en la zona. Eso no lo cambio por nada. Yo lo que quiero en Buenos Aires es, obviamente por venir allá, un rato para divertirme. Para distraerme cuando estoy cansado de hacer estas cosas. Pero realmente elijo tras la sierra. Otra de las cosas lindas que me gustan tras la sierra es que me subo arriba de la chata y en 15 o 20 minutos, media hora, estoy donde quiero. No hay tráfico. Y la verdad que no hay tráfico. Mira, seguí viendo este video y te explico por qué. Un tema fundamental es el tema del alquiler. Sí, la verdad es un tema importante y muchísima gente me está comentando. Se complica un poco, pero no es difícil. Porque la verdad que tengo casos de gente que se movió y lo consiguió. Pero siempre te voy a decir lo mismo. Mira, voy a darme de espaldas, vuelta, para que sinceramente voy a diga, ¿qué es lo que está haciendo? Tomate el tiempo y vení. Más allá que anotaste mi canal. Tomate el tiempo. Estoy haciendo una broma para contarte algo en serio y decirte en serio. Tomate el tiempo, invertí, de venir acá. La gente que consiguió alquiler no lo hizo solamente googleando o viendo un contacto a un amigo, una inmobiliaria o un dueño directo. Te tenés que tomar el tiempo para venir. Hay mucha gente que ha alquilado y se tomó el tiempo, inclusive alquilado, valga la redundancia, a menor valor. Y eso sí le gana a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Porque acá podés pagar mucho menos y tener mejor calidad de vida. ¿Y qué te engancho acá para redondear el tema? Acá está buenísimo. Te enfermas menos. La ciudad o las grandes ciudades, porque podemos decir Rosario, Buenos Aires, capital de Mendoza. Y muchísimos más son enfermantes. Sinceramente, te estresan un montón. Todo es tedioso. Todo cuesta en esas cuestiones. Y la verdad es que acá le agradezco muchísimo. Muchísimo a las sierras. Mi calidad de vida mejoró mucho más. Me siento más fuerte. Me siento con más vitalidad. Y todo eso que allá en la ciudad de Buenos Aires me costaba. Porque siempre me estaba engripando. Siempre tenía una tos. Siempre tenía una dolencia. Y realmente hay mucha humedad. Hay muchos factores. Y el estrés sobre todo. Que incide en tu salud. Y te perjudica. Así que un punto para Tras la Sierra. Bueno, espero que te haya gustado ver este video. En este hermoso paraje en Tras la Sierra. Está llovinando. Está cayendo algunas gotitas. Pero no deja de ser hermoso. Tras la Sierra. Con o sin agua. Sigue siendo hermoso. La verdad que te invito nuevamente a suscribirte en mi canal. Por favor, coloca el dedito. No cuesta nada. Como dije, es gratis. No te lo van a cortar. Poné la campanita. La opción todas. Y la verdad, vas a siempre recibir material de calidad. Como hago siempre. Para que puedas. Tener la opción de emprender. Tener la opción de tomar la decisión si querés venir acá. O simplemente disfrutar de la buena onda que le pongo en todos estos videos día a día. Muchísimas gracias por estar ahí. También tenés un botón de gracia acá abajo. Si querés colaborar, apretás. Te lo agradezco totalmente de corazón. Porque me sirve para comprar insumos. Y poder seguir viajando para contarle todas estas hermosas cosas que me van pasando. Les mando un beso a todos. Muy grande. Y bueno, nos vemos acá en Tras la Sierra. Que la verdad, que con estas gotitas, invita a tomarse unos buenos mates. Chau, chau.